Ana María Martínez, exgerente del Hospital Regional del Magdalena Medio, defendió su gestión hasta el momento de ser intervenida en esta institución por parte de la Superintendencia de Salud. El gobernador de Santander es una persona que se ha solarizado mucho con el Hospital Regional de Magdalena Medio, ¿sabes por qué? Ya el doctor Juvenal no lo conocía ni en el hospital. Él nos llegó el 4 de enero a las 6 de la mañana al Hospital Regional y entendió las problemáticas del Hospital Regional y entendió que ese hospital necesitaba gente técnica que le doliera su hospital y nos dio la oportunidad, la verdad, él nos dio la oportunidad. A mí el ministro me decía, ¿usted tiene politizado el hospital? Le dije, no ministro, acá no hay politizado. Y le preguntó a varia gente del hospital, ¿hace cuánto llevan? Y mucha gente lleva años, ¿por qué? Por su profesionalismo. La exfuncionaria sostuvo que durante su gestión y en cumplimiento del plan de trabajo que se había trazado como titular del regional, se cumplieron las metas. En el 2022 el hospital no estuvo en un buen rendimiento financiero y hay que ser sinceros. En el 2023 se logró volver con la nueva EPS un contrato de cápita y PITP de primer nivel. O sea, la idea no era que nosotros como institución de segundo nivel regional y siendo como el que recibe todo lo que es parte del sur de Bolívar y Antioquia, pues nosotros creo que merecíamos el segundo nivel subsidiado de las EPS porque es lo más correcto. Yo siempre decía, yo no le peleo el contributivo porque... Pero el subsidiado que es lo que paga el gobierno, pues debería ser para las entidades públicas. Entonces ahí entramos como en un rifirrafe con la EPS, o sea, nosotros entramos como a competir entre la red pública porque les quitamos casi 9 mil, 10 mil usuarios a ese municipal, pero era porque el hospital también necesitaba liquidez para poder salir a flote. Con todo además lo que fue la visita del ministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo previo a la intervención del regional. Para un hospital de segundo nivel que tiene tantas falencias de infraestructura era muy importante que el ministro lo visitara, ¿no? Y pues obviamente para solicitar las ayudas pertinentes que se requieren porque no solamente el hospital podía depender de la gobernación, pero era muy bueno que todos los actores del país se unieran, ¿no? La saliente funcionaria agradeció el apoyo que ha recibido el gobernador de Santander, general Juvenal Díaz.